Bueno, me tengo que bajar del auto para ver qué caso es esto, a ver qué caso es Colombia, Colombia ahí, el Rosario del Castro, ¿ok? ¿ven? Tapado por el árbol totalmente, no se ve, no ocupe la función para nada, tanto de aquel lado como de aquel lado, están tapados por usarlo. ¿Para qué sirve un cartel así? ¿Por qué no lo ponen allá enfrente? Listo, en diagonal allá y no hay nada que tape.